Yo lo ocupo por ahí, ahí tú me dices si está bien o otro poquito cambio No, ahí déjalo, ahí déjalo, vieras ahí que te aumentó la modulación y le da un poquito más de resonancia Ahí, ahí estoy grabando, estoy grabando, mira, ok, habla así, habla así, hace un comentario así como lo tienes ahorita Y luego le bajas el eco para que veas la diferencia Ok, enterado, no voy a decir que me enamore yo de mí mismo y luego también preguntando que tienes ese de la guardientosa voz del video Ok, compadre, ahí estamos con casi cinco números de eco y ahí lo voy a ir quitando poquito a poco, lo voy a ir bajando, lo voy a ir recelteando Ahí está completamente sin eco, compadre, ahí está, pura modulación, limpia, cambio No, así le da, así le da resonancia, es lo que te digo Por eso muchas veces cuando traes los ecos, que usas los ecos, es este, yo los uso como para aumentar la modulación O sea, le da más presencia a la modulación Y ahí no se oye el eco, pero ahorita ponlo otra vez para atrás, no se oye el eco, se escucha más fuerte la modulación Ok, el carajo que le sigue, porque no lo tengo, no tengo puesto eco No, 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 ahí viste que ya me, ahí ya, ya ponlo eco Pero aquí le cierro otra vez y ya me queda puro, como, pura resonancia el cambio Oh, sí, es que le estás moviendo al de abajo, ¿no? Ándale, sí, sí, ha enterado este, para que yo le pueda meter más eco, más este, más para arriba la palanquita Así que me, 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 me rebote, pues todo el comentario, porque si no lo hago, se satura Entonces, ahí está, compilas, no sé si aguante más para arriba este, mira Ahí, no sé cómo me escuches, si ya está muy exagerado, o lo regreso, ¿dónde está el cambio? No, ahí déjalo ya Ahí, ahí está bien, ahí también, no, no, no se nota O sea, no se sobremodula, ni se nota que ese eco, nomás se escucha una resonancia Ok, esperado, compilas, ok, bueno, pues, compío a tu palabra Va, compadre, presta, eh Ahí escucho bien el, la cuchufleta, está bien